¡Bienvenidas alumnas y alumnos de segundo grado a la asignatura de Ciencias Física! En esta ocasión nos acompaña la profesora Eva Vilchis González, quien nos apoyará en el desarrollo del tema del día de hoy. ¡Bienvenida profesora! Hola, soy la profesora Eva Vilchis González. Sean bienvenidos los estudiantes de segundo grado de secundaria a la clase de Física. El propósito de hoy es describir qué es una interacción. Profesora Eva, vamos a iniciar nuestra clase de Física. Hoy responderemos a esta pregunta, ¿cuáles son los efectos de las fuerzas en los objetos? Recapitulemos. En la clase anterior aprendimos que las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más objetos, los cuales pueden ser a distancia o por contacto. Estas interacciones dan origen a cambios en el movimiento. Una fuerza puede generar movimiento. Esta fuerza tendrá un punto de aplicación que depende del observador o del sistema de referencia. A cualquier objeto que se mueve se le llama móvil. Dependiendo de la fuerza que se aplica, el móvil tendrá una cierta aceleración y velocidad. Los móviles describen una trayectoria que tiene una cierta distancia, además de que tiene un desplazamiento que depende de su posición inicial y final. Cuando los objetos están en contacto y sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce fricción. La fricción es una fuerza que más tarde que temprano va a hacer que los objetos se detengan. También se puede producir que algunos de los objetos o ambos se desgasten, como las suelas de nuestros zapatos o las llantas de los automóviles. Como vimos en la sesión anterior, existen muchos tipos de fuerzas, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, la fuerza entre cargas eléctricas, la fuerza eólica, la fuerza hidráulica, la fuerza de fricción. Para representar a una fuerza, se puede usar un vector y este se representa mediante una flecha. La punta o cabeza de la flecha indica hacia dónde se aplica la fuerza, es decir, la dirección. Y el otro extremo indica el punto de aplicación de la fuerza. Veamos el siguiente video para conocer más sobre los elementos de un vector. ¡Corre video! ¿Sabías que la escultura de Coyolxauqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, fue descubierta en el centro de la Ciudad de México, al pie de la escalinata del Templo Mayor? Esta monumental escultura, testimonio de nuestros antepasados, fue restaurada meticulosamente por expertos en el lugar donde fue descubierta. Sin embargo, si para esta restauración hubiera tenido que ser trasladada a otro lugar, el movimiento hubiera requerido mucha precaución. Habría que considerar su tamaño y su masa y aplicar las fuerzas necesarias para ello. El traslado habría podido lograrse con dos grúas, cuyas fuerzas permitieran levantarla y colocarla en el lugar de restauración. Todos los cuerpos son capaces de experimentar al menos una fuerza de la cual se puede especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, horizontal o vertical, y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Para que un cuerpo no se mueva, es necesario que las fuerzas que actúan sobre él se contrarresten entre sí, produciendo un equilibrio. Por ejemplo, un gimnasta ejerce una fuerza en distintos puntos, que le ayudarán a mantener el equilibrio o moverse libremente, contrarrestando la fuerza de su propio peso y la tensión de las cuerdas que sostienen las argollas. En efecto, en un mismo objeto se pueden ejercer varias fuerzas al mismo tiempo, como sucede al patear una pelota. En este golpe, la fuerza entre el pie y la pelota solo se manifiesta durante el tiempo en que están en contacto. Cuando la pelota rueda por el suelo, después de ser pateada, experimenta dos fuerzas equilibradas, el peso de la pelota y la fuerza que ejerce el piso sobre ésta. Además, es frenada por la fuerza de fricción del pasto. Podemos observar cualquier objeto a nuestro alrededor para darnos cuenta que las fuerzas provocan el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Las fuerzas son magnitudes que pueden ser representadas por medio de flechas, las cuales proporcionan información sobre el punto de aplicación, la intensidad, la dirección y el sentido de éstas. Una situación concreta en la cual se aplica el conocimiento sobre las fuerzas es en la industria de la construcción. Aquí es necesario conocer la fuerza que pueden soportar columnas o muros de carga de un edificio, así como la resistencia que tendrá éste en caso de que se presente un sismo. Como observamos en el video, para poder representar el vector de una fuerza, debemos conocer la magnitud, dirección, sentido, punto de aplicación y escala. Para que quede más claro, les voy a explicar. Un vector es un segmento de recta con punta de flecha. En pocas palabras, una flecha, como se muestra en la pantalla. Magnitud. Se representa con la letra M mayúscula. Es la fuerza que se aplica sobre un objeto y se mide en newtons, cuya equivalencia es un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Imaginen que tenemos un objeto de un kilogramo y está sobre una superficie tan lisa que podemos despreciar la fuerza de fricción. Si aplicamos una fuerza de newton, entonces el objeto de un kilogramo aumentará su velocidad un metro sobre segundo, cada segundo durante la aplicación de la fuerza. Así, si parte del reposo, después de un segundo, su velocidad será de un metro sobre segundo, con otro segundo más, irá a dos metros sobre segundo, y así mientras se aplique una fuerza de un newton. La unidad de medida de fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N mayúscula. Esta unidad nombrada así, en reconocimiento a Sir Isaac Newton, por sus aportaciones a la física. Dirección. La dirección se representa con la letra D mayúscula, que nos indica de dónde proviene y hacia dónde se aplica la fuerza. Este movimiento puede representarse con los grados de un círculo o rosa de los vientos. Tenemos un círculo al que se le señalan los siguientes grados, 45, 90, 135 grados, 180 grados, 225 grados, 270 grados, 315 grados y 360 grados. Pero existe una gama de grados en la circunferencia. Una fuerza puede desplazarse hacia cualquiera de los grados de un círculo, por ejemplo, a 45, a 90 o a 120. Como puedes observar, siempre medimos los grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos a ver. O sea, de aquí para acá. Sentido. El sentido se representa con la letra S mayúscula, ese lugar hacia donde se dirige la fuerza, por ejemplo, 45 grados. Vamos a trazar. Tomo el transportador y tomando como referencia la línea intermedia, la comparo con la línea de mi eje, lo coloco y en donde me marca los 45 grados, ahí voy a trazar mi línea a partir del punto. Y la punta de la flecha nos indica hacia donde se dirige la fuerza. Punto de aplicación. Se representa con la letra P mayúscula, A mayúscula, y es el punto representativo sobre el cual se aplica la fuerza. Escala. Se representa con las letras ESC. La escala nos sirve para representar un objeto cuando es grande o muy pequeño y se puede dibujar en medidas reales. Por ejemplo, no podríamos dibujar un carro de tamaño real en el pizarrón porque no cabe, por lo que usamos una proporción. Por ejemplo, vean aquí mi carrito. Este carrito representa, cada centímetro de él representa a 64 centímetros de un automóvil en unidades reales. un centímetro es igual a 64 centímetros de un automóvil. Entonces, en este caso, un newton es igual a un centímetro. Ya que aclaramos los elementos de un vector, le vamos a pedir a Enrique que nos ayude a demostrar cómo se aplica una fuerza sobre un objeto y cómo se representa con un vector. Me parece perfecto ayudar en esta actividad, pero maestra, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Toma ese carrito, lo vas a mover 25 centímetros. ¿Por qué moviste el carrito hacia allá? Porque me gustó esa dirección. Pues no. Ahora lo vas a repetir. Toma el carrito y muévelo 25 centímetros a 45 grados. Te voy a prestar un transportador. Mira. El transportador de la flecha, que es el centro, nos indica cómo usaste. Se coloca al centro de las líneas y a partir de ahí tú vas a ver los grados y tú lo vas a mover a 45 grados. perfecto. Perfecto. Ok. Ahora sí, ya viste cómo el carrito va en una dirección. Nosotros, para trazar un vector, tendríamos que colocar el transportador en el centro de nuestro eje, de ambos ejes y de ahí hacia los grados que nosotros estamos indicando. te dice la punta de la flecha que es a donde se va a aplicar la fuerza o donde termina la fuerza. Vamos a poner otro ejemplo. Un alumno patea una pelota con una magnitud de 15 newtons. Dirección desde el centro de los ejes hacia 180 grados. El sentido es de 180 grados. El punto de aplicación es el balón. La escala es de un centímetro va a representar a 5 newtons. Quiere decir que cada segmento equivale a 5 newtons. Oiga, maestra, tengo una pregunta. ¿Se pueden aplicar dos fuerzas al mismo tiempo sobre un objeto? Claro, Enrique. A eso se le llama sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto. Existen varios tipos de sistemas de fuerzas. Colineales, concurrentes con el mismo sentido, concurrentes con sentido inverso, con fuerzas paralelas. Les voy a explicar cada uno de ellos con ejemplos sencillos. Vamos a divertirnos un poquito. ¿Me puedes ayudar, Enrique? Por supuesto, maestra. Usted dígame qué quiere que haga. Me vas a ayudar a empujar esta mesa mientras yo tiraré de ella. Entre los dos vamos a moverla en dirección de 135 grados. ¿Y hacia dónde va a ser el movimiento, maestra? Va a ser a 135 grados. Entonces, tú tomas de ese extremo y yo. Ahora les voy a trazar el vector del sistema de fuerzas que ejercimos sobre la mesa. La fuerza 1 es igual a 10 newtons que es la intensidad que aplicamos para mover la mesa a 135 grados. La fuerza 2 es igual a 15 newtons a 135 grados. La fuerza resultante es de 25 newtons y se obtiene de sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 y nos da un resultado de 25 newtons. Debido a que las fuerzas aplicadas están en la misma dirección y el mismo sentido entonces este esfuerzo para mover la mesa simplemente se suma y se obtiene una fuerza resultante. Fuerza 1 es igual a 10 newtons fuerza 2 igual a 15 newtons la magnitud resultante es de 25 newtons. Dirección desde el centro del vértice hasta 135 grados sentido 135 grados punto de aplicación la mesa escala un centímetro representa a 5 newtons por lo que el vector va a medir 5 centímetros. ¡Qué fácil maestra es trazar estos vectores! El siguiente es el sistema de fuerzas concurrentes con la misma dirección y distinto sentido. Las fuerzas se aplican sobre el mismo objeto tienen la misma dirección pero diferente sentido. es decir se oponen. Por supuesto maestra dígame ¿qué hago? Claro ahora tú vas a empujar la mesa por un extremo con tu fuerza y yo por el extremo contrario con la mía. Veremos hacia qué lado se mueve. ¿Lista? Va. Me ganaste. Lo que acabamos de ver se describe así fuerza 1 es igual a 15 newtons a 0 grados porque parte a partir del centro de los ejes. Fuerza 2 es igual a 10 newtons que es igual a 180 grados. Fuerza resultante es de 5 newtons a 180 grados. La fuerza 1 es igual a 15 newtons menos la fuerza 2 de 10 newtons de ahí se obtienen los 5 newtons de la resultante. Debido a que las fuerzas aplicadas por ti y por mí sobre el mismo objeto tienen la misma dirección pero sentidos opuestos entonces este esfuerzo de cada uno para mover la mesa en diferentes sentidos se resta y se obtiene una fuerza resultante hacia el sentido y dirección de la fuerza más grande. Magnitud es igual a 5 newtons dirección desde el centro de los ejes hacia 180 sentido es de 180 grados punto de aplicación la mesa la escala un centímetro representa a un newton por lo que el vector va a medir 5 centímetros. ¡Qué bien! ¿Qué más vamos a hacer? Me gustó mucho este ejercicio. Otro tipo de sistema es el sistema de fuerzas concurrentes con distinta dirección y distinto sentido. Son aquellas que se aplican sobre el mismo objeto pero con distinta dirección y distinto sentido fuerza 1 es igual a 10 newtons a 180 grados la fuerza 2 es igual a 10 newtons a 90 grados por lo que la resultante es de 14 newtons a 135 grados en este caso la resultante se obtiene por el método del paralelogramo que consiste en trazar líneas imaginarias que al unirse forman un vértice entonces la resultante se traza a partir del centro de los ejes hacia el vértice que se forma con las líneas paralelas imaginarias se mide la distancia del vector con la regla si son 14 centímetros la escala indica a cuánto equivale en ese caso un centímetro es igual a un newton la resultante será de 14 newtons y la dirección se obtiene midiendo con el transportador el ángulo desde la intersección de los ejes hasta donde llega la resultante los datos de la resultante son magnitud es igual a 14 newtons con una dirección desde el centro o vértice hacia 135 grados el sentido es de 135 grados el punto de aplicación la mesa la escala es un centímetro que equivale a un newton por lo que el vector va a medir 14 centímetros cuando son más de 3 vectores se traza un vector uno a continuación del otro uniendo el inicio del primer vector con el final del último vector se mide la distancia y la escala nos indica a cuánto equivale este es el método del polígono maestra pero que interesante esto explica por qué al aplicar dos fuerzas hacia diferentes direcciones el objeto termina moviéndose en otra dirección colgar una piñata desde dos extremos sería un ejemplo de este tipo de sistemas de fuerza así es Enrique ese es un ejemplo muy común entonces creo que voy entendiendo sigamos maestra esto está muy interesante ahora vamos a observar un sistema de fuerzas paralelas son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto con la misma dirección y el mismo sentido una al lado de la otra Enrique ayúdame a tirar de la mesa por supuesto maestra en qué dirección bueno vamos a tirar los dos hacia allá claro que sí así está bien sí así está perfecto en este caso tenemos que la fuerza uno es igual a 15 newtons a 180 grados la fuerza número dos tiene una intensidad de 10 newtons a 180 grados por lo tanto la resultante es de 25 newtons con una dirección desde el centro del vértice hacia 180 grados con un sentido de 180 grados que es a donde termina el movimiento el punto de la aplicación es la mesa la escala es de un centímetro a 5 newtons por lo que el vector medirá 5 centímetros en este caso despreciando la fricción que existe de la mesa con el suelo la resultante se obtiene sumando las fuerzas que se aplican a la mesa qué sencillo es el trazo de vectores maestra como ya lo demostramos existen varios tipos de sistemas de fuerzas vectoriales y cuando se ejercen varias fuerzas sobre el mismo cuerpo se puede conocer o predecir el efecto de dichas fuerzas sumándolas para obtener la resultante también se pueden usar métodos gráficos como el método del polígono y el método del paralelogramo que fue el que te mostré en uno de los ejemplos vamos a ver el siguiente video en donde nos explican cómo obtener el resultado en un sistema de fuerzas por el método del polígono cuando se ejercen varias fuerzas sobre un cuerpo se puede conocer el efecto total de dichas fuerzas sumándolas para obtener la fuerza resultante por ejemplo un objeto en este caso la piñata permanece inmóvil si la fuerza resultante es igual a cero para representar una fuerza usamos flechas a las que denominamos vectores el segmento de recta indica la dirección el extremo acabado en punta el sentido y el tamaño la magnitud si la piñata pesa 100 newtons las fuerzas que se ejercen en ambos extremos deben ser de la misma magnitud así al sumar las tres fuerzas considerando sus magnitudes sentidos y direcciones la fuerza resultante es cero pero no todos los sistemas de fuerza son iguales si golpeo con el taco una bola de billar tres veces en distintas direcciones será posible saber el efecto final de las tres fuerzas y predecir incluso sin ver cuánto se moverá la bola y hacia dónde la respuesta es sí solo debemos sumar las fuerzas y un método gráfico para hacerlo es el del polígono en el que las fuerzas se representan mediante vectores para utilizar el método del polígono se necesita papel lápices de colores regla y transportador se traza un plano cartesiano los tres golpes que se representarán en la gráfica son fuerza A de 30 newtons con una dirección respecto a la horizontal de 45 grados fuerza B de 20 newtons y una dirección de 180 grados y fuerza C de 50 newtons y una dirección de 280 grados cuando las fuerzas tienen magnitudes grandes se emplea una escala para trazar los vectores a nosotros nos conviene que un centímetro sea igual a 10 newtons para dibujar el vector de la fuerza A medimos primero sus 45 grados de dirección a partir del eje horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj ahora si la fuerza A es de 30 newtons de acuerdo con la escala que establecimos la magnitud de su vector será de 3 centímetros la magnitud del vector se mide desde el origen hasta la punta de la flecha para el siguiente vector colocamos una línea punteada paralela al eje X en la punta del primer vector a partir de aquí medimos los 180 grados de dirección de la fuerza B y trazamos su vector de 2 centímetros que corresponden a los 20 newtons de su magnitud por último medimos los 280 grados de dirección de la fuerza C y dibujamos la flecha de 5 centímetros que equivalen a 50 newtons una vez que tenemos representadas las tres fuerzas del sistema obtenemos la fuerza resultante al trazar el vector que la representa partiendo del origen del primer vector hasta la punta de la flecha del tercer vector por último medimos la longitud del vector que acabamos de trazar así como su ángulo con respecto a la horizontal observamos que mide 2.7 centímetros que considerando la escala establecida corresponden a 27 newtons con una dirección de 295 grados de esta manera se puede predecir la posición final de la bola con la fuerza resultante de la suma de las tres fuerzas que corresponden a cada uno de los golpes ¿y en qué otras situaciones consideras que puede ser de utilidad conocer la fuerza que resulta de la aplicación de varias fuerzas? con el método del paralelogramo podemos saber la magnitud de la fuerza que requieres para poder levantar un objeto por ejemplo cuando los familiares adultos juegan con un niño lo toman cada uno de la mano y lo levantan al mismo tiempo por el método del polígono podemos saber cuánta fuerza se requiere para subir una cama a un primer piso cuando hacemos una mudanza todo esto ha sido muy interesante maestra Eva la invito a recapitular lo que aprendimos el día de hoy gracias Enrique recordemos una fuerza genera movimiento o deformación las fuerzas se representan con un vector cuando se aplican dos o más fuerzas se les llama sistema de fuerzas vectoriales existen diferentes sistemas de fuerzas vectoriales sistemas de fuerzas colineales sistema de fuerzas concurrentes con el mismo sentido y con sentido inverso sistemas de fuerzas paralelas podemos conocer también la resultante de un cuerpo al que se le aplican diferentes fuerzas usando métodos gráficos como el método del polígono el método del paralelogramo para comprobar lo que has aprendido te invitamos a que describas e ilustres un ejemplo de cada uno de los tipos de sistemas vectoriales con situaciones que observes en tu entorno y elabores el trazo de los sistemas vectoriales de las fuerzas que se aplican en cada caso recuerda que puedes apoyarte de tu libro de texto agradezco a los estudiantes por seguir la transmisión soy la profesora Eva Vilchis González los espero en la siguiente sesión y yo agradezco a la maestra por su valiosa intervención en esta sesión y a ustedes estimados estudiantes los invitamos a que nos acompañen en la siguiente clase de Aprende en Casa 2 ¡Hasta pronto!